Lienzo Real del Portesuelo, presenta Su tradicional jaripeo, baile de feria, es el domingo 13 de agosto, a partir de las 13 de la tarde Se presentan las mejores ganaderías del estado potosino Rancho el trébol de los hermanos Zavala Torres Rancho las dos cruces de los hermanos Díaz Mezquites Chicos Rancho la Santa Cruz de Carlos Morales La Rosa de Castilla de Leobardo Flores Rancho la cantera de los hermanos Aldaña Y Salitrera de Lalo Hernández En las montas especiales señores Eduardo González Guadalupe Colonga Gustavo Gómez Adrián Suárez Clemente Gallegos Carlos Castillo La Rata de Tamasopo Y Manuel Lara Participan las ternas de la presa de San Agustín La primero de mayo Mesa de los Conejos Tanque de San Juan Y Villa de Zaragoza Además sensacionales montas estilo ¡Gierra Caliente! Llega la cuadrilla de jinetes Los Ángeles del Jaripeo El Divino de Guanajuato Monta Con Pretal de Grapa Además La Monta Estelar de Agustín Hernández El Niño Volador Con Pretal de Grapa Los Lazos son a cargo De los Grimaldo de Catarina Iván González con su terna de la libertad Francisco Tenorio Y su terna de los Gómez Los Animadores El Teniente Y el Vaquero Davey En el marco musical llega Sonido Terra Presentándose Juntos Los Dos Grandes de San Luis El Estilo Potosino de los Caciques de San Luis Se me metió en la cabeza Armar un buen pachangón Ya viene el fin de semana Y el Grupo Legítimo Grupo Legítimo Me da vergüenza Porque un trabador como final Entra en tu vida Lo más que es esa herencia de su padre Que su madre ha heredado la humildad Junior Rentería y los hijos del jefe Morena de Pedro Largo Cuánto te quiero Preventa de boletos en Novedades J.K. Con el Pollo El Mundo Vaquero de José de Galvez Y en Camioneta de Sonido Ya lo sabe La cita es el domingo 13 de agosto En el lienzo Riel del Portezuelo Novedades J.K. Novedades J.K. Novedades J.K. Novedades J.K. Gracias.